Este es el canal de la ciudad de México. Buenos días amigos. Esto es una muestra de algo que ustedes tienen que saber. Esta es una de las casas de las cuales uno viene de visita aquí a El Salvador. Por ejemplo, Santa Ana. Tiene su seguridad. Tiene doble reja por precaución. Usted le puede echar doble llave. Por ejemplo, que tiene la llave de allí. Luego tiene la otra de acá adentro. Puedo echarle llave también, doble llave. Tiene su ventana con solaires. Usted puede darse cuenta. Esta es una casa muy grande. Tiene cinco habitaciones. Miren, esta es una sala que, bueno, así le faltan los muebles. Pero tiene una nevera que ahora les explico. Esa nevera está llena de cosas de sodas, jugos, de todo. Usted, mientras esté hospedado en este lugar, puede consumir toda esa bebida que usted ve ahí. Pero la apunta para que ellos sepan qué es lo que usted se tomó. Luego apunta el precio y todo. Y luego hace una cuenta de todo lo que ha consumido por el tiempo que ha estado acá. Y deja el dinero en la mesa. De verdad, vámonos ahora aquí a la parte de adentro. Aquí entramos ya a lo que es en la sección de los cuartos. Una pequeña, vamos a decir, sala comedor. Es una mesita pequeña con sus cuatro sillas. Tenemos aquí la primera habitación. Son habitaciones amplias. Tiene, bueno, miren, por ejemplo, perdonen el desorden, pero bueno, aquí no está de vacaciones. Si uno está pagando por el servicio, algunas camas son arregladas, otras no, antes de irnos. Tiene su ventilador. Usted lo controla, le pone su tiempo, se apaga, se prende o lo deja encendido todo el día. Tiene un closet, acá, que usted puede darse cuenta. Hay una pantalla aquí de 42 pulgadas con cable. ¿Me entiende? Tiene otra mesa. Tiene un planchador. Hay una silla adentro. El cuarto aquí tiene en sí, tiene dos gaveteros pequeños que usted puede poner su ropa o algo, no sé, cosas pertenencias adentro de los gaveteros. Tiene una cosa de corriente ahí a la esquina que usted puede conectar su teléfono, lo que usted quiera, su computadora. Como ustedes pueden ver, la habitación no es pequeña, es grande. Miren. Miren qué bonito, el piso, todo. Bueno, aquí con la rentada de este lugar, nosotros solo hemos venido por 15 días, incluye la limpieza también. Es opcional, si usted quiere que la persona que venga a limpiar cada tres días, cada dos días, o si usted pues tiene alguien que le venga y por confianza pues no sea alguien de su familia para que le venga a limpiar, ya es cosa suya también. Igual la que venga a limpiar va a cobrar su salario por la limpieza. Esto es el baño, el baño pueden darse cuenta, miren, cada baño tiene su agua caliente, los baños pues son muy amplios. Tienen con su cosa ahí para poner su jabón y todo, su control de la agua caliente, verdad, el agua a manos, todo está muy bonito. La verdad que todo está bien, bien hecho. Tiene una ventana aquí al lado de, hacia el lado de afuera del comedor. Ahora vamos a mostrarles el otro, son cinco habitaciones. Ah, tiene servicio de wifi, miren, tiene la caja de wifi, verdad, muy bueno. Ahora bueno, vamos acá, si ven los cuartos vienen aquí. El que les mostré primero es el primer cuarto. Los cuartos casi todos son los mismos. Este es el segundo cuarto. Ustedes pueden darse cuenta. Tiene también su cama, su gavetero, su baño, todo igual. Su ventilador y su televisor también adentro para poder ver su película, lo que usted quiera, con su cable, su mesa, verdad. Las habitaciones, son cinco habitaciones. La verdad que vale la pena. Ya les voy a decir el precio. Esta cama, bueno, ya de hecho quedó así. Eh, desordenada porque, bueno, al fin acá van a venir a recoger todo esto. Allá está el baño también, miren. Cada habitación tiene su baño, tiene su televisión con cable, su ventilador. La verdad que no es muy, muy caliente, pues, comparado a otros lugares, verdad. Ok. Aquí tienen, miren, una pila. Ustedes pueden lavar, hacer lo que ustedes quieran. Pues, algo, algo rápido, ¿no? Eh, la basura en sí. Bueno, ya nos vamos. Se queda la basura aquí recogida. Todo lo que está aquí en la cocina también, todo queda recogido. Todo esto pertenece al mismo lugar acá. Tenemos cocina, tostadora, licuadora, cafetera, microwave. Hay ciertos cubiertos también, azúcar, sal, lo necesario. Y tiene también aquí, miren, tiene platos, vasos, cuchillos. Si ven, tiene todo. La nevera. En sí es una nevera, bueno, eh, para lo necesario, ¿no? Ustedes pueden ver. Tiene su, para poder poner cosas arriba a congelar. Bueno. Este. Tiene su espacio para colocar basura aquí. Este tanque de gas. Y también, lo más necesario, tiene secadora. Ustedes pueden ver, es una tremenda secadora grande. Y tiene su lavadora también. Muy bueno. Esto, como ustedes pueden ver. Miren, ya está en la habitación número 5. No se las muestro porque todas son iguales. Vamos a abrir la puerta. Miren. Si ven. Todas tienen su. Su espacio. Igual, todo el mismo tamaño. Su ventilador. Su televisión. Con cable. Su mesa. Su baño también. Amplio. Se recomienda, la verdad. Es muy bueno. Voy a encender la luz acá. Para que ustedes vean. El baño. Muy, muy amplio. La verdad que vale la pena. Todo con su respectivo lavamanos. Su inodoro. Su toile. Y todo con agua caliente. Con su switch para poder poner el agua caliente. Miren. Aquí está. Su control. La verdad que vale la pena. Tiene planchador también. El planchador está ahí atrás. Todo cuarto tiene su planchador. Tiene plancha. Tiene secadora de pelo. Tiene todo. Su espacio para poner sus cosas. Miren. Aquí está todo. Miren. Plancha. Y secadora. Sábanas extras también. Bueno. Por cualquier cosa. Su ventana. Cada habitación tiene su ventana. Son, como les digo. Son cinco habitaciones. Y la verdad que vale la pena. La verdad. De hecho. Vale la pena. El precio. No es muy caro. La verdad que vale la pena. Esto está aquí en Santana. Eh. Luego yo voy a poner. A cuadra y media. A cuadra. A cuadra y media. Bajando de Catedral. Y cuadra y media. Subiendo de San Lorenzo. Ahí. Se encuentra situada. Esta casa. La pueden encontrar en el internet. Como. No sabes el nombre del lugar. No. La dirección. Tampoco no la tienes. No la tienes. No sé. Bueno. La dirección. Qué pena. En este momento no la tengo. Pero bueno. Yo la pondré de pronto en el video. Para que ustedes sepan. La dirección de este lugar. Esto se llama. Un. Hostel. Hostel. Un hostel. Para el que viene. Para todo el que viene de visita. Todo el que viene del extranjero. Cualquier persona de otro país. Viene en familia. Para que puedan compartir. Y pasar un rato muy chévere. Miren. Tienen sus macetas acá. Tienen sus banquitas. Sus mesas. Ven. Para poder platicar. Conversar. Y el ambiente. La verdad. Que uno mismo se lo hace. Vale la pena. La verdad. Este lugar. Les digo. Se los recomiendo. No se olviden. Yo les voy a poner los datos específicos. La dirección. Y el nombre del lugar. Para que ustedes puedan encontrarlo. En el internet. Bueno. Espero que este video. Les haya gustado. Si están interesados. Pues solamente llamen. Al número. Y la dirección. Está ahí. Se le va a dejar. Después. Después. Yo vengo. Y pongo en este video. Al final. La dirección. Número de teléfono. Para que ustedes tengan ya. Una referencia. En donde está situado. Bueno. Si te gustó este video. Simplemente. Dale un like. Y suscríbete a este canal. El Cipote de New Jersey. Bueno. Les deseo. Lo mejor. Y nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Bye.